Sí que amigos, llegamos a la playa, pero hay malas noticias, vamos. La verdad es que sí, que se ve bastante sucio el mar. El río. El río le iba así. Se ve bastante sucio el mar, digo. No sé por qué, digo. Es que dice... No hemos dañado por ese náquil. Nos dice que está llenando, algo así, ¿verdad? Ajá, se está llenando, se está llenando más para acá. Lo que pasa es que como estuvo lloviendo bastante ayer y ayer y anoche. Cuatro días llena. Entonces es agua del río Coyolante, los que le desemboca, pienso yo. Porque mira. Vienen a caer a todos. Y allá más para adelante se mira su color normal. Para allá está normal, pero para acá está bastante chocolate. Bueno, vamos a almorzar antes de todos ustedes porque ya... Diga la letra que le han querido que caminar hasta allá. ¿Dónde estás? Digo yo, es que hasta dónde llegará el mar, no hay que recibirme caminar. Yo no soy de tierra, sí. Pero creo que todos tenemos esa duda toda. Hay que buscar el coro donde estará el final. ¿Dónde toca, hijo? ¿Dónde toca, de carne? Y como se mira como que fuera tierra por esa mangana de este cajín. Si querés, te llevamos. Bueno, Mari. A veces aquí hay como... Vamos a... Eso es cosa. Vamos a comenzar con la primera ruta. Bueno, Doña María, vas a comer porque después de comer va a descansar un rato. Y después, pues, a nadar, se ha dicho. Pero primero vamos a comer para estar ahí tranquilito porque el hambre no lo deja uno estar tranquilo. Ay, ya tumba las cosas, hijo. Ay, ya está. Yo era bastante lejos a la carina. Yo era cierto hambre porque a estas horas es capaz que yo tengo miedo. Ya había dormido, pero me había... Uy, no, mi amor. Nada, papá. Ya viene de bordo. Adiana tiene miedo. No, ve. Pero ahorita está más salvado como esa vez. Aquí hay una maquita para descansar. Pero ese ya está más. ¿Ya está con esta carcilla? Pero... Yo digo que... Ahí es la parte que no se puede bañar, va. Ah, sí. Ahí donde se mira un camino no se puede bañar uno. Ahí no se mira camino, no se mira nada ahorita. Esta edición sí te dice de eso. Pero los salvavidas a veces dejan una seña, ya ves, pero hoy no miro seña, ¿no? Sí, para que si el plomo se sabe subiendo. Yo lo que veo es que ahorita el agua está... Miren hasta donde ha llegado el mar ustedes. Ya hasta arriba. Para allá, ve. Como que sí, de veras ha crecido. ¿Crece? Ay, mejor llega nuestro casco. Ay, no, para Mari. Aquí traemos. Dos días. La más, la más, la más, la trae de tren y agua. ¿Tren y agua así? Ay, venían preparados, güey. Nosotros venimos con todo, dijo. Solo faltó la casa. Sí, solo la cama, me faltó. Sí, solo la cama, me faltó. Nosotros veníamos preparados con comida. Quiero ver ahí, León. Es pollo campero. Es pollo campero. No, 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 no. ¿Qué te parece el mar, Mel? ¿No te da miedo? Sí. ¿Te da miedo? Es grandísimo, mira. Y no tiene fin, mira. Ahí hay tiburones. Hay, ¿qué más? Hay toda clase de pescado. ¿Pablito, vas a bañar? ¿Pero te vas a bañar? ¿Te vas a bañar? ¿Cómo te sentiste tú, Mari, cuando por primera vez en tu vida viniste a este lugar? ¿Cuándo, paña? ¿Qué edad? Como a los seis años. Ah, tuviste la dicha de pequeña. Sí, es que a mi mamá le gustaba venir a bailar aquí. Ah. En los días de Semana Santa. Las personas tienen la costumbre aquí de venir a, no sé, para los que les gusta tomar, venir a tomar, a bailar y todo eso, ¿ah? Aquí yo me perdía cuando estaba chiquita. Porque, no sé, mi papá y mi mamá siempre les había gustado ese estilo de vida. Ese estilo de vida. Era bien alegre. O sea, que tu papá, según tengo entendido, era un gran bailador. Puro, puro Sergio el bailador. Sí, me gustaba bastante. Y doña Sara, la mamá de la Mari, le cuento. Fíjate vos, Karina, que es la Mari. Yo me admiro porque la mamá de ella, mirá, me gustaban las fiestas, las parranas, como él iba a bailar. Y en la época de Semana Santa, ya disco por allá y por todos lados. ¿Y bailabas tu mamá, Mari? Sí, con mi papá. Ajá. Sí, los dos. ¿Y tú nunca bailaste? Yo no. Ah, qué sembranza. Ah, pero cuando tenía 12 años, sí, en 12, en 12. Bueno, porque... Ah, ahí, ahí, de ganera, de 10, 12, ¿eh? Como dice, lo que hacen los papás, lo aprenden los hijos, ¿ah? O sea, que sí bailaste. Sí, pero... ¿Cómo sacó mis primitos, va? Sí. No era cuando estaba sola, dice. Catarina. Pues nunca te agarraron la mano. Bien, báil, ¿eh? Ya, Pablita, todo celoso, aquí. Y algo celestino, yo. Así quiso decir, digo. Ajá. ¿Y tú, Karina? Te gustaba bailar, no? Sí, me gustó participar desde que estaba en la escuela. Con la sonora dinamita. No, hambre. No, desde que yo no saqué la playa, también como dijo Mari, desde que hay memoria. Tengo una foto, bueno, no de mi mamá, pero tengo una foto como de unos tres años, tal vez, ya que allá en la casa ellos sí que son fieles a la Semana Santa y Sábado de Gloria aquí. Pero ahorita por los tiempos de pandemia, pues ya... Se acabó. Todavía no he venido, pero hace aproximadamente dos, cuatro meses vine, pero estaba más calmado y ahorita ya está más mayor. Y pues cuando era tiempo de discoteca, todo esto, más alegre y todo, no bailé ni una vez aquí porque no conocía a nadie. En cambio, mi hermana, pues ella nomás es que venía a grabar su paleta y ya, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, porque ella sí se iba a los bailes con sus amigas. Y en cambio, para mí, lo que me quedaba era ir a comprar un micoco, venirme a sentar a la orilla y a bañar. Y a ver el agua. Y a ver el agua. ¿Qué? ¿Y doña María? Karina, quita su comida. ¿A mí le gustó el baile, no? No, yo no le gustó, pero sí, ya no venía a la playa. Y pues, en aquellos tiempos, mi. En aquellos tiempos. Bueno, Juan, pues eches el pollo ahí, pues almuerzo. A comer, a comer, querido. Y a tomar la tiki. ¿Está llegando a buena hora el almuerzo? Está lleno. Para ahí, después, a los laditos, mi amor, aquí ven. Así que, papá. Sí, sí. Tiki, pero eso no es para ustedes. Porque son para los pollitos. Ay, vaya, ahí se lo agarró. Eso no es para la gente bonita. Yo me lo llevo un poco. Nosotros lo tomamos ahorita. Está lindo. Está rico, papá. Está rico. Es que todavía tuvimos que ir a hacer unas compras a la nueva. Antes de agarrar para acá. Y ahorita, pues, tenemos aquí tiempo. Para pasarla un ratito bien. Gracias, Dios nos permitió venir a este bonito lugar. Pues, cuánto me hubiera gustado traer a mis otros dos niños. Pero, no se pudo, va. Es que nosotros, de hecho, hace como un mes venimos, va. Es que nosotros, de hecho, hace como un mes venimos, va. Estuvimos aquí, o menos, creo. Pero, no estaba así. Estaba bien, claro. No, nos dejamos hacer. Hace como unos 20 días, va que venimos. Sí. Pero, no pudimos traer a ellos. Porque, no, no estábamos ahí preparados, pues. Y hoy, este viaje, pues, bueno. Nosotros trajimos a nuestros niños hace 20 días. Pero, como los acabamos de traer, pues, si no se pudo, pues, no hay pena. Dice, pues, ellos acaban de ir. Aunque, ellos querían venirse, va. Pero, todos niños, así es, va. Pero, hoy, más que todo, este viaje lo hicimos por traer a la familia tuya, Juan. Porque, para que tus nenas conozcan la playa, el mar, pues. Y, al menos, van a llegar contando de todo cuando lleguen más tarde. Fíjate, mamá, que esto, fíjate, papá, y de todo. Ay, me imagino, no más los primitos que tienen allá, los primos, las primas, van a estar ahí contando. Ellos, como ellos, la verdad, que nunca han venido acá. Como están viendo, ella, mi nena, ha visto, está mirando muy extraño. Como dice, ella, la larga distancia que tiene, no miran nada hasta allá, dice. No se miran palos. Y eso es lo que ella se asusta a ver, dice, el mar, pues. Ah, entonces, eh. Ah, por eso le hicimos. Verlos, que la paz se tiene acá hoy. Y después de almorzar, pues, nos vamos a ir a dar un, un rico bañito. Ojalá la agüita no esté salada, porque, mira, hoy sí tiene bastante agua de río. Mira, totalmente, pura agua de río. Bueno, no sé, vamos a ir a probar. Así que, amigos, nos despedimos. Ahí vamos a estar pendientes de otro video más. Come, Karina, porque si no comes, te vas a poner flaquía. De verdad que tú dijiste que eso es la flaca y el gordo. Sí, pero vamos a comer un poquito para recuperarlo. El gordo y la flaca. Se quedó bien, vamos. ¿Cuánto pesaste, Karina? La última vez que me pesé, no estaba a 115. Pero lo más que he llegado, 1,25. 1,25. Toma. Sí, más que todo. Es que el peso siempre está, me miro del gafo, al final, los pantalones son grandes. Pero porque también soy un poco alta, pues, eso es lo que no me hace ver así. Pero bien, quiero aumentar un poquito más. Para estar ahorita por diciembre. No, hombre. Ya, ya lo agarraron, pues. Bueno, nos despedimos entonces, amigos. Ahí nos vemos en los próximos videos. Y para mí fue un gusto haber traído a pasear a la familia de Juan. Y nos vemos en los próximos videos.